Ana, que estás triunfando con tus realities, estás emocionada, ¿cómo estás? Sí, la verdad que muy bien, además me encanta apoyar a una cadena nueva, joven bebé, que acaba de empezar, estamos en un redact superior a la cadena, o sea que bien, y estoy encantada la verdad, ya lo he dicho siempre, que es un docu-reality que jamás hubiera hecho para una cadena generalista, porque yo lo que quiero es que lo vea con gente. ¿Por qué? ¿Te da vergüencita en el fondo? No, no, pero en otra cadena es más juzgar, más el dato del share, aquí no se puede comparar porque es incomparable lo share de una cadena nueva que empieza y tal. ¿Animada entonces a una segunda tanda? Yo creo que no, porque la verdad es que yo estaba también muy acostumbrada, ya que me sigan las cámaras, son 35 años de cámaras siguiéndome, pero es un poco que no, y ahora estoy preparando una serie, así que no puedo decir nada de nada, pero es una serie que tengo muchísimas ganas, es ya una idea que tuve hace años y que ahora ya están una productora y ya están desarrollando. ¿Sería para actuar y producir? Sí, no, producir no, idea, luego lo escriben los guionistas, yo solo he dado la idea. No nos vas a decir ni la temática, ni si interpretarías a... Sí, porque se me ocurrió una vez decirle una idea a una persona y ahora hacen una serie en Telecinco con mi idea, así que... ¿Cuál es esta? No puedo decirlo, no puedo decirlo. Vale, vale, vale. ¿Sabes que hay gente que ha dicho, ay, Ana es estupenda, nos encanta, pero quizás le falla un pelín de naturalidad a la hora de hacer el reality? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente que me conoce saben que yo soy así. Yo no es que sea exagerada, es que soy así, o sea, todo lo que me pasa es así. Entonces yo me acuerdo el otro día hablando con mis hermanas, dice, pero ¿quién dice que eres exagerada si estás hasta comedida ahí? Es que yo soy así. Oye, y ese consejo que a mí me encantó en la clase de yoga, de decir, yo aquí te hago tres orgasmos y ni te enteras, ¿cómo es eso? Eso todas las mujeres lo saben, son experiencias de toda una vida, toda una vida. Tengo mucho que aprender, Ana. Tenéis que aprender mucho, chicos.